Música Acabo de encontrarme El módulo de MaxTax Que es una empresa que viene recio últimamente aquí en México La verdad es que la he visto últimamente mucho anunciada Por exponentes ya sea Zeus, Blackbeard, mi amicobante Gafe Cuéntenos un poco de lo que es ¿Qué quieren saber de MaxTax? Señores, ¿qué preguntas le podemos hacer? ¿Cuántos años tienen en el mercado? Mire, la manofotadora tiene ya más de 23 años en la industria Ok, en esos 23 años hemos hecho varios informes de YouTube práctico para el mundo entero ¿Estás en Estados Unidos? Sí, señor Sí, señor Estamos en California, Rancho Cucamonga MaxTax Sí, bonito Y veremos que serán ya 4, 3, 4 años que MaxTax están en el mercado Ok Y vamos entrando fuerte al mercado mexicano Miren recio, vienen recio, vienen recio O sea, yo los he visto últimamente con Seum, los he visto con Blackbeard, los he visto con Plasma 23 O sea, son exponentes muy grandes en el momento Sí Y vienen recio Vamos con todo Y la verdad es que aparte, modestia aparte, me han comentado que son muy buenos productos, que son de muy buena calidad Claro Chequen Vamos a ver, vamos a chismear un poquito, ¿no? Esos son los patadores que se están viendo ahorita mejor, que son los combat tanks que le decimos en Tiger Camel Ok Chequen el dato Ok, ¿es un tipo de ripstop? Sí Ok Ripsop, mini ripstop que le decimos, 4-way stretch Ok Le dice que cuando te puedes hincar Y tirar y todo, no se te va a romper Y tiene el sistema de aquí de ventilación Ok Es uno, acá otro, acá otro y acá otro ¿Cuál es la diferencia de esta marca que viene, repito fuerte, a comparación de lo que nos ofrecen ya otras marcas? Mira la calidad Es lo que me acaban de decir, o sea, es lo que me dijeron hace... La calidad y... Uno de los exponentes que mencioné ahorita, junto ayer estaba yo platicando con él Me dijo, es que la neta tienes que probar esto Porque la neta es que están superando a marcas Como yo no... Sí, no podemos decir Muy, muy, muy famosas, ¿no? Muy famosas están en el mercado, pero lo estamos entrando luego con la calidad Segundo, el precio Ok Y número tres, el branding y la imagen de Maxx Que tenemos lo que hacer ¿Qué precio nos diferencia de estas competencias? Mira, estamos hablando de unos de 20, 30% de diferencia Es mucho, eh Es mucho, pero... La verdad es que es mucha diferencia Los que ya están metidos en este ámbito van a saber que este tipo de marcas, los costos son muy elevados Entonces, que nos estén hablando de un 20, 30% menos, la verdad es que es muchísimo Es muchísimo Pero a la vez es la calidad y el estilo y los colores Aquí tenemos cantidad de holsters Sí Tenemos cantidad de... para iPad Tenemos... Pouches para portacargadores de arma larga Tenemos chalecos incluso Esos aquí son los de mis favoritos Y viene siendo el Predator Chest Rain Sí Y me vas a contar en ese lugar Otras marcas no las tienen Pero eso es lo que te estoy hablando de... Es para tipo Urbano ¿Qué? A High Key Igual, por si yo ando en moto normalmente Es muy cómodo Porque guardas tu teléfono aquí Y de volar estás del otro lado Tienes que andar a buscar las bolsas, etcétera Exacto Y eso se puede hacer más aquí Se los puedo decir que esta mochillita que yo traigo Es muy incómoda para andar en moto Muy, muy incómoda La verdad Es que la que se puede decir Vean nada más la cantidad De compartimentos que tiene Aquí podemos meter desde cargadores Cargadores para larga Sí Cargadores para corta Cuéntame de este jorrito ¿Por qué no tiene así? ¿Por qué se parece al... Vean Se parece como mi mamá me dejaba los cuadernos Cuando iba a la escuela jorradito? Vamos a decir que se estabas terminando Tienes soda, está lloviendo Y tienes aquí algo que no quieres que se termine Que se termine No, 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 no Es más, si estás manejando la foto Y después te de tu teléfono puede llover un poco y no va a pasar nada eso es la primera vez que lo veo creo que nadie lo tiene nadie lo tiene ahora entiendo porque dice que nadie lo tiene no es que nadie lo tiene Maxx es el único que tiene este tipo de chaleco que es el Peritor Chester lo que tenemos aquí entonces tenemos varias cosas también Maxx14 están usando ahorita lo que han hecho ahorita de Maxx es que todos están usando ahorita ojalá pudieran sentir la calidad la verdad es que cuál es el precio un precio que me digan esto es normalmente lo que te manejamos estamos hablando del dólar ¿qué? dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares cualquiera de las cualquiera de las estoy acostumbrado de que una zona de otras marcas no baja de los 30 dólares aproximadamente los chalecos que nos mostraste ahorita por decirle de la 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 la Por eso es el camuflaje El multi camuflaje siempre va a ser más caro que el sol ¿Alto tipo de chalecos? Tenemos otro campeón de chalecos ¿Y este incluye su? Sí O sea, para que andes completo y para que no te mande nada del color Aquí tienes el color exacto Para que no andes batallando en la escuela y que no encuentras el color, etc. ¿Precio? ¿Ese te viene saliendo? Sí, sí, con eso se lo muestas Me está haciendo ojitos pero no sé La verdad es que ya saben que viene de rápido, pero... Señores, los precios están súper competitivos, están súper buenos, la verdad es que... Yo no quería venir aquí a gastar plata, pero... A ver, esta tenía yo, de rato tengo... Me espanto, pero bueno... ¿Esto para qué nos puede servir? ¿Ese es el color de puestas? ¡Ese nos puede servir como... con más accesorios al color ¿Ok? Estamos hablando de bolsters, de diferentes pouches Ya te pones ese adentro, ese está por encima Ya está Ok, entonces en cualquier momento, que quieran voy a quitarme todo, me quito un logo de aferas y en la extra me sirve como cinturón normal eso es muy útil porque la neta nos evita tanto de la madre de vernos que andamos poniendo es el hecho de que ya piensen en una solución a esos problemas que se presentan a operadores reales porque si claro, un tiktoker puede venir a decirme que eso no pasa pero después de días, después de un buen rato de estar cargando todo tu equipo eso te cansa, eso te va a terminar por ceder y para que tienes problemas después en la espalda, en las rodillas etc. vamos a darle un último paneo a esto que es Magstax chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien señores, pues lastimosamente ya no se pudo grabar más después, hubo un pequeño error ahí con el audio y es por eso que ahorita están escuchando mi voz de esta manera con la foto de mi comandante Zeus. Entonces tuve la fortuna de cuando me fui a despedir de mis amigos de MaxTax y agradecer las atenciones, también voy a estar anexando una foto con unos parches que me regalaron. Pues me fui a despedir de ellos y tuve la fortuna de encontrarme a este señorón, al cual le mando un gran saludo, un gran abrazo. Y sin más señores, recordarles por favor que apoyen a esta marca que viene muy muy fuerte en el país. La verdad es que no se van a arrepentir de sus productos, son de la mejor calidad, se los digo yo que créanme que me preocupo por tener siempre lo mejor. Señores, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que les avise cuando yo suba nueva video. Y ya se la saben señores, denle like, suscríbanse, siganme en Instagram como RojasSecurity-Bajo. Ya saben, estamos pendientes.